Bien rapidito, tocaste el talón atrás 3, 2, 1 Ahí, cuente bien lento, eso 3, 2 Aún pida arriba y el otro abajo Excelente Empezó No se van a tus pies, Vicky No se van a tus pies, así 1, 2 Ya estoy en San Lisi Cuéntale 1, 2, 1 1 Perfecto, bien, eso es para el core, para la estabilidad Y después se trabaja el bíceps y todo lo que es el tronco acá No, estás haciendo bíceps y es hombre No, estás haciendo bíceps y todo lo que es el tronco acá No, estás haciendo bíceps атель